Saludos cordiales, bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos nada más y nada menos que a martes 23 de junio de 2020. Se avecina la peor noche de San Juan que se recuerde. Pero bueno, nada será como ustedes esperan. Solo puedo arreglar un pinchazo del FC Barcelona que esta noche juega y que estaremos narrando en twitch.tv barra sergiolifehd. No tiene ninguna pérdida, señores, os espero allí. Vamos primero de todo, antes de repasar las portadas, porque la verdad se está poniendo de moda una cosa de loco, ¿vale? Que es criticar los aciertos del VAR. Es una cosa absolutamente locos, nunca antes vista, desde cuando el señor Pep Guardiola se quejó en una final de Copa del Rey de lo bien que había visto un Liniere, un fuera de juego en un Madrid-Barça, ¿vale? Una cosa de loco, ¿no? Desde entonces no se recuerda algo igual de estar criticando los aciertos del VAR. Una cosa de, repito y lo reitero, de camisa de fuerza. Pero bueno, ahora veremos las portadas. Primero de todo, quiero iniciar este Prensa Basura saludando a Eric Reyes, que ayer me escribió, hola Sergio, apartando las polémicas futbolísticas. Quería pedirte un saludo de cumpleaños, ya que mañana 23 de junio cumplo 41 años menos de vida. Y, ¿cómo 41 años menos de vida? No entiendo cómo va esto. ¿Cuenta atrás, cuenta adelante? No entiendo. Y pedirte un ELEMENTED en toda regla y con todo corazón. Saludos desde El Salvador, pues un saludo, muchas felicidades, Eric, y que cumplan mucho más. Vamos a repasar los resultados, señoras y señores, de la Premier League, que ayer terminó su jornada. Norwich City 0, Southampton 3, Chachana Hatspa 1, Manchester United 1, Watford 1, Leicester 1, Brighton 2, Arsenal 1, West Ham 0, Wolverhampton 2, Burnham 0, Crystal Palace 2, Newcastle 3, Sheffield United 0, Aston Villa 1, Chelsea 2, Everton 0, Liverpool 0, y el de jugado ayer, Manchester City 5, Burnley 0. Vamos a ver la clasificación. Aquí la tenemos, líder Liverpool con 83 puntos, le saca 20 puntos al Manchester City, que va segundo con 63, tercero está el Leicester con 54, y cuarto el Chelsea con 51. Hasta ahí la Champions, en Europa League tendríamos a Manchester United con 46. Y en la zona baja tenemos a Burnhamouth 27, Aston Villa 26, y Norwich City 21. Vamos a otros resultados, señoras. Tenemos los primeros partidos jugados de ayer de la Liga Santander, Villarreal 2, Sevilla 2, y Leganes 0, Granada 0. Tiene pinta de ser un partidazo, y le gané Granada. En fin, la Liga de los Empates, como siempre digo, para la gente que me dice que no apuesta a los empates, ahí los tenéis. Hoy se juega a las 7 y media Levante Atlético de Madrid, a las 7 y media también Valladolid Getafe, y a las 10 de la noche, repito, Barcelona-Atleti de Bilbao, que es un partidazo, y que estaremos en Twitch comentando. Y el Madrid, que sepáis que juega mañana contra el Mallorca, cuidado, mañana contra el Mallorca. Por cierto, hay polémica con el tema de los horarios, para que luego digan que le ayudan al Madrid con los horarios, de verdad. Quien dice eso es un borracho, alcohólico y drogadicto, ¿vale? Porque ya enseña la tabla de los horarios como el más perjudicado era el Real Madrid. Con diferencia, era el peor de la Liga en el tema horarios, y ahora ya veréis, ya veréis la noticia. Pero bueno, lo suyo es quejarse, meter presión, y para que luego nos puteen más todavía, como con el tema del VAR, ¿no? Vamos a ver los resultados de la Liga Italiana. Allí es una Fiorentina 1, Brescia 1, Lecce 1, Milan 4, y Bolonia 0, Juventus 2. Hoy, a las 7 y media, dos partidos. Verona-Nápoli y Spalca-Gliari. Y a las 9 y 45, otros dos partidos. Genoa contra Parma y Torino-Udinese. Así está la película. Por último, de la Liga Portuguesa, ayer se jugó un Portimonense 3, Marítimo 2. Hoy se juegan, a las 8, victoria de Setúbal contra Río AVE. A las 8 y cuarto, Benfica-Santa Clara. Y a las 10 y cuarto, Porto-Boa Vista. Un buen partido este. O sea que, cuidadín, que en la Liga Portuguesa se juegan todo el liderato. Vamos a por las portadas, señores. Empezaremos. Amo al diario. El único decente, ¿vale? De estas secciones, el diario más independentista de Cataluña. Al diario Las Porti, señores. Es triste, pero es el único decente. Es así. Aquí tenemos la portada. La nueva fase, dice el titular. Vemos aquí a varios futbolistas del Barça. Vemos a Racketich, Arthur, Lionel Messi, que se le ve muy bajito en esta foto, la verdad. Gerard Piqué, que se ve inmenso al lado suyo. Y Clément Lenglet. Señores y señores, hablan del partido entre el Barça-Atleti-Club de Bilbao, que se juegan a las 10 de la noche. Dice, el Barça ha pasado de perseguido a perseguidor. Esto parece como ciclismo, ¿no? Está obligado a tumbar al Atleti para que no se apague la llama de la liga. Viéndolo como es la frase, será que no se apague la llama de la liga. Bueno, pues ahí queda, ¿no? La presión ahora que va para el Barcelona, pero como siempre, pues juega antes que el Real Madrid. Por lo tanto, pues bueno, ahora tiene la presión de que está por detrás, ¿no? Al menos esta vez tiene un poquito de presión, porque antes simplemente era, venga, juega tú, eh, Barlíder, juega con tranquilidad y punto, ¿no? Arriba el Madrid y el Comodín del Bar. Desde el retorno de las ligas, todas las jugadas dudosas han acabado cayendo al lado de los blancos, ¿eh? Bueno, ¿qué quieres que te diga? O sea, si las jugadas suceden en ese sentido, ¿eh? Y, bueno, lo único dudoso para mí es el penalti de Vinicius y el fuera de juego de Benzema en la primera jornada contra el Eibar, ¿vale? Pero la línea salía que estaba bien, ¿vale? Aunque yo considero que la línea la hizo, pues, otro borracho más, ¿no? Pero nada más, ¿no? Lo demás todos son aciertos, ¿no? Y se están criticando los aciertos. Es una cosa de absolutamente loco. Vamos al Sport. Aquí tenemos el Sport, dice, plantarán cara al Madrid y al VAR, ¿eh? Aquí hacen toda la campaña y presión posible para que, en caso de que haya alguna jugada polémica, al VAR se le ayuden y al Madrid le destruyan, ¿eh? Es lo que quieren, ¿eh? Todo este rebumbor, y como diríamos en Cataluña, está montado absolutamente para eso, ¿vale? Porque, ¿cómo es posible que te quejes de los aciertos? ¿Cómo es posible que te quejes de los aciertos? Si no es que buscas que formar polémica y que vuelva a suceder alguna polémica y que perjudican al Madrid, ¿no? Eso es lo que están buscando clarísimamente, pero vamos, lo ve hasta un ciego, ¿no? Ayer me pasaron por Instagram un vídeo de recopilación de Piqué. 20.000 veces que Piqué ha hecho esto de quejarse de los árbitros, o sea, así de manera, eh, 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 metiendo la patita, ¿no? Por debajo de la puerta, ¿no? Lo ha hecho cada vez que quiere presionar a los árbitros, ¿eh? Lo hace siempre, lo hace siempre, estamos acostumbradísimos ya a esta película, de verdad, eh, acostumbradísimos. Bueno, aquí dice, confidencial, cuidado, eh, super top secret, eh, super top secret que se han inventado ellos y no se han copiado de otros. Dice, los jugadores del Barça están indignados por las ayudas arbitrales al equipo blanco, pero se han conjurado para luchar por intentar ganar la liga. Bueno, yo creo que lo que debería estar preocupado los jugadores del Barcelona es de su pésimo juego, eh, juego, su pésima fluidez futbolística, incapaz de generar oportunidades de gol, ¿vale? Porque es que juegan como la puta mierda. Juegan como la puta mierda, ¿vale? Juega tú primero bien y luego ya preocúpate del resto, porque juegas como la puta mierda, hay que decirlo así, ¿vale? Eso sí es que verdaderamente lo dicen, eh, que alguno seguro que habrá que lo diga, porque como ya sabemos que alguno es rabiosillo por doquier, como es Piqué, eh, pero esa es la realidad, ¿no? Jugáis como la puta mierda, eh, mejorar vuestro juego y luego ya, fijaos en lo que hace el ajeno. Sobre el Barça Atleti dice, los blaugranas buscan reencontrarse con la victoria en el Camp Nou, que es un fortín y con un Messi que quiere celebrar sus 33 años, eh, sus 33 cumpleaños llegando al gol 700. ¿Lo logrará esta noche o no? Voten. Abajo dice, los cinco errores que han favorecido al Madrid tras el parón de la Liga, ¿vale? Qué mentirosos que son, ¿vale? Qué mentirosos que son, eh. Por muchas veces que repitas una mentira no se va a convertir en verdad, aunque lo intenten, ¿vale? Aunque lo intenten, pero bueno, ya sabéis que hay mente de la gente que es muy fácil de manipular, ¿no? Muy fácil de manipular. Esto es lo que hay. Abajo, permitirán la devolución de parte de los abonos. Hablan del Barça. Compensaciones económicas a los socios. El Barça busca una plaza en las semifinales. Hablan del Bilbao Basket-Barça. También, curiosamente, juegan Bilbao Basket. Y Aleti Bilbao-Barcelona, ¿no? Tanto el fútbol como el baloncesto. Y Djokovic pone en peligro el regreso del tenis. El Adriatour, ¿eh? O Adriatour, como se diga, sin medidas sanitarias adecuadas. Vaya chapuzas, de verdad. Vamos directamente al mundo vomitivo. De vomitivo... Uala, la, 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 la. Aquí, por supuesto, también lloro por doquier, ¿eh? La campaña, ¿eh? Todos juntos, todos unidos por una campaña. Vamos. Bar-Vena, dice aquí el titular, haciendo juego de palabras con la verbena de San Juan que soy. Que será una mierda, por cierto. ¿Por qué el VAR a veces revisa y a veces no? Se pregunta si tientras el show de Anoeta. Eso llevo preguntando yo desde el año pasado, ¿vale? Qué curioso que ahora te lo preguntas tú, ¿vale? Qué curioso que te lo preguntas tú. Eso me lo llevo preguntando yo hace dos años, desde que está el VAR. ¿Vale? ¿Y por qué el árbitro no va a mirar a la pantalla? También me lo pregunto. También me lo pregunto. ¿Y no se lo pregunta si tienes o qué? Bueno, son cosas lógicas, ¿eh? Que ahora, 20 años después, se lo pregunta a Setién, ¿eh? Porque, claro, vi la rueda de prensa ayer que le hicieron a Setién y todas las preguntas, ¿eh? Pum, pum, pum. Todas las preguntas de los periodistas ibas, todas metiditas al mismo lugar, ¿eh? Por el tema VAR, polémica, pum, pum, pum. Claro, al final, Setién, aunque no quiera decir nada, termina diciendo, ¿no? Porque es que le están preguntando todo el rato por lo mismo, ¿no? Y al final, pues, se le va la lengua. Estupor en el Barça mientras el Real aplaude a Aura. Ahora, tendría que hacer un reaccionando a la rueda de prensa de ese tiempo, que lo de ayer fue vergonzoso, ¿eh? Pero bueno, si lo queréis, tal vez lo haga. Estupor en el Barça mientras el Real aplaude ahora a un sistema en el que se quejó en 2019 a la Real Federación Española de Fútbol. Yo no sé qué dice esto de que el Madrid se ha quejado del sistema, ¿eh? El sistema es una mierda, ¿vale? El VAR es algo que tiene que existir, pero bien llevado. Y a día de hoy es una basura. ¿Acierten como están aceptando ahora o fallen? ¿Es una basura? Lo he dicho siempre y lo diré siempre. Algún día cambiarán la manera de llevar al VAR, eso espero. Porque si no, pues seguirá siendo basura toda la puta vida, ¿eh? Queda claro. Vuelve Griezmann e incógnita en la media para recibir a los leones. Entonces, mañana cumple 33 años Messi, ¿eh? Y arriba otro ofertón por Arthur, la Juve insiste... De verdad, es que es alucinante. Es alucinante. Pero no dijeron ya que la Juve ya había dicho basta porque ya Arthur se había explicado diciendo que no se iba a mover del Barcelona. Entonces, presuntamente, la prensa cogió esas palabras y dijo, bueno, vamos a dejar de insistir, ¿eh? A pesar de que la Juve no ha dicho nada en ningún momento de que quiera Arthur, porque todo es cosa de la prensa, ¿eh? Vamos a dejar de insistir porque ya el chico ha dejado claro que no se marcha. Pues otra vez. De verdad, es que es alucinante, ¿eh? ¿Qué pasa? Que les queda espacio en la portada y tienen que rellenarlo con humo, pero hacerla más grande, la parte de la barbena, ya está. No hace falta que inventéis. Esto es terrible, de verdad. Es terrible, señores. Imparablemente terrible. Abajo sobre el Levante Atlético, a las 7 y media. Ya, rotaciones de Saime One. En otro reto clave para asegurar la Champions, ¿eh? Veremos a ver qué tal, porque Levante, ya sabéis, que es un equipo peligroso. Sobre balonmano, Pascual, el entrenador del Barcelona, dice Víctor Tomás, es el ADN del Barça, no se merece retirarse así. Ya sabéis que se lesionó de gravedad, ¿no? Si no me equivoco. Y sobre la liga de baloncesto, Campazzo salva al Real Madrid del CAO anticipado y hoy Bilbao Basket Football Club Barcelona. Abajo pone rectificación de Jaume Arrouras Job. No sé qué habrá dicho, ¿eh? Para que rectifique, ¿eh? Pero Jaume Arrouras, ya sabéis, que es escoria humana. Vamos directamente a la prensa madrileña, que no madrista, que aquí, bueno. Las ya demostró ayer que son unos embusteros, inventándose las cosas en el gol anulado a la Real. O sea, que de madrista no tiene nada. Pero hay gente que lo sigue pensando simplemente porque hablan del Madrid. Si no hablan del Madrid, ah, pues son madristas. Aunque yo, por ejemplo, si yo fuera, hiciera aquí todos los vídeos, o sea, todos los días vídeos del Barça echando mierda, ¿vale? Todos los días echando mierda del Barça. Pum, 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 pum. Todos los días vídeos. Dirían, ah, pues soy del Barça. Porque como hablo del Barça... Lógica de algunos. Pelea de VAR, dice aquí el titular. Vemos la jugada de Benzema, que queda clarísimo según la ley, que es absolutamente legal. Dice, incluso ayer, coloqué en la pestaña comunidad un audio de la retransmisión de Raku, que son antimadridistas a morir. Y en todas las jugadas daban razón al arbitraje, ¿vale? A pesar de que intentaban buscar ahí, bueno, no, es que no hay... Venga, es verdad, la han hecho bien, la han hecho bien. O sea, si en Raku, que son antimadridistas, que está lleno de antimadridistas ahí, dijeron que la jugada estaba bien, poco más hay que decir. En fin, el arbitraje de Anoeta abre otra grieta entre Madrid y Barça. Dice aquí el texto. Palabras de Setién, puede pensarse que el videoarbitraje no se usa bien, pero no se usa bien desde el día uno. Y hay que decir que al Madrid, según la estadística, le ha quitado más que le ha dado, ¿vale? Le ha quitado más que le ha dado. Y al Barça le ha dado más que le ha quitado. O sea que el precandidato Culefont, que ya imagino que la manera fácil para ganarse votos ya sabemos la que es, ¿eh? Con Piqué, dice aquí, vergüenza, ¿eh? O sea que el tío se expresó diciendo que es una vergüenza, ¿no? Bueno, pues habrá conseguido unos cuantos votos, ¿eh? Seguro que ha conseguido votos, porque es lo fácil, ¿eh? ¿De qué manera quieres conseguir votos y popularidad? Quejándote de los árbitros, hablando mal de Madrid, ¿eh? Y por eso Piqué es un ídolo en Can Barça. Es un ídolo por eso, no por otra cosa. El club blanco considera indignante que se critiquen los aciertos de los golesiados. Eso lo digo yo, ¿no? Es que es alucinante, ¿no? Se quejan de aciertos. Queja madrista porque no se respetan las 72 horas entre sus partidos contra Getafe y Atleti. Cuidao con esto, ¿eh? Cuidao con esto porque, repito y reitero, después de las quejas de los horarios también, una queja falsa. Otra más, ¿no? O sea, es que es impresionante, ¿vale? Se están quejando de todo de manera falsa. Se han quejado de los horarios, diciendo que benefician al Madrid cuando es mentira, ¿vale? Porque el Madrid es el equipo más perjudicado con los horarios demostrados por ese gráfico donde se veía que el Madrid era el que más, menos descanso, en este caso, menos descanso tenía con respecto a sus rivales de toda la liga, ¿vale? En estas jornadas que se están jugando. El que menos descanso tenía era el Real Madrid. Y se estaba vendiendo que el Madrid estaba siendo beneficiado con los horarios, que si jugar después es un beneficio. Estamos locosos, que de verdad. Y ahora no le dan ni 72 horas de descanso entre el partido entre Getafe y luego el del Atleti Club, ¿vale? Cuando se supone que tiene que haber 72 horas, como mínimo, ¿no? Como mínimo. Pues ni 72 horas hay, ¿eh? Y menos mal que benefician al Madrid, ¿eh? ¡Menos mal! Llegan a perjudicarle y jugamos dos días seguidos, prácticamente, ¿no? Una cosa de locos, de verdad, ¿eh? ¿Os dais cuenta que lo que yo digo es cierto? Que se están aquí quejando por la puta cara. O sea, es que quieren vender otra vez de que si el Madrid gana la liga, que ha sido una liga comprada, con ayudas, ¿eh? Como los 119 años de historia del Madrid, los 120, ya no sé los que tenemos, la verdad, ¿eh? Que llevamos todos los años robando, ¿no? Nunca hemos ganado nada legal. Ese es el discurso oficial y así será toda la vida, ¿eh? Nunca dirán, oh, te has merecido el título. Gracias. Incluso la Supercopa, que la ganamos bien, también decía que no, que nos habían invitado, que no teníamos que participar ahí, ¿eh? Como si los formatos de las competiciones nunca cambiasen, ¿vale? Nunca cambiasen. Pues nada. ¿Qué se le va a hacer? Abajo, ocasión de Champions. Hablan del Levante Atlético Madrid. Paco López nunca le ganó al Atlético, ¿eh? Pues esperemos que sea hoy el primer día. El Atlético es una amenaza. Hablan del Atlético y del López contra el Barcelona. Dos victorias ante el Barça este curso, ¿eh? ¿Llegará la tercera? Nada será como ustedes esperan, señores. Campacho saca del lío al Madrid. Anotó 29 puntos. Su mejor marca desde que llegó a Europa. ¡Qué grande eres, Campacho, de verdad, eh! Te mamo el nabo. Vamos directamente al marca. Aquí vemos a Piqué discutiendo con Vinicius, ¿eh? Con una clara diferencia de altura, ¿eh? En estatura. Dice... Pasa se queja. Indignación por las decisiones arbitrales que afectan al rival. Y sobre el Madrid, dice aquí... El Madrid se harta. Queja formal por los últimos horarios que ha impuesto la liga, ¿eh? Cada uno tiene lo suyo, ¿eh? Uno se queja de los arbitrajes. Sin motivo, sin razón. Y el Madrid se queja de los horarios, por lo menos con motivo, ¿vale? Con motivo. Pues que es que siempre es la misma historia. Encima lo peor es que nos hacen ver como que tenemos ventaja, ¿no? Siempre hay que darle la vuelta a todo. En fin. Setién hurga en la herida que abrió Piqué. Es comprensible preguntarse por qué unas acciones se revisan y otras no. Bueno, que diga cuál es la que no se ha revisado. Imagino que se hablará del penalti de Vinicius, ¿no? Pero es que lo de los penaltis que no quieren revisar nunca, ¿vale? Nunca lo quieren revisar. ¿Vale? Nunca lo quieren revisar. No entiendo yo tampoco el por qué, ¿eh? Pero vamos. Que esto es desde el día uno. No desde ayer. Malestar por contar con apenas 64 horas de descanso por las 120 azulgrana entre las dos jornadas de la próxima semana, ¿eh? Fijaos la diferencia, ¿eh? 64-120. Y luego dicen. Luego dicen que benefician al Madrid. Si es que es de risa, ¿eh? Ahora saldrá el Sport diciendo que los horarios benefician al Madrid también. Seguro, ¿no? Porque hay que vender siempre lo contrario de la realidad. Arriba Simeone puede igualar las 194 victorias de Luis. Veremos si lo consigue. Sobre el Villarreal 2, Sevilla 2. Minutos para Bruno 3 años después. Abajo, audiencia en el Camp Nou. Barça Athletic. El Athletic juez en la... No sé qué por el título, ¿no? No sé qué. En la pelea por el título creo que pone, ¿eh? Y Campazzo al rescate. Vamos al mundo vomitivo versión Vizcaya. Porque hoy juega el Barça Athletic, evidentemente. A jugar, dice aquí el titular. Los rojiblancos acuden al Camp Nou para medirse a un rival inmenso en la polémica por el VAR tras perder el liderato. Garitano afronta el envite sin Yuri con Vivian y vencedor en una lista de 24 y el propósito de refrescar el 11. Bueno, pues ya saben hoy lo que tienen que hacer los jugadores del Barcelona, ¿vale? Tirarse mucho a la piscina, que seguro que te pitan algún penalti a favor, ¿eh? Porque estás haciendo aquí una campañita descomunal, ¿eh? Formada por la prensa para que en cualquier caso de duda... Beneficio. O sea que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Tiraos a la piscina. Alguno seguro que pita. Vamos directamente al superyoros.com de Valencia. Aquí lo tenemos. Dice castigo. Se pregunta aquí. Otro que están llorando todos los días. Todos los días. Every day. Every day. El Valencia se niega a pensar mal, pero las imágenes del VAR alimentan la sospecha. Aún no he visto el tema del gol del Valencia para ver si está bien pitado o no. Porque a lo mejor se están quejando también por la puta cara, ¿eh? No me extrañaría. No me extrañaría. Paulista dice. No sé si los árbitros tienen algo contra nosotros. Bueno, pues nada. Por fin Gonzalo. Uno de los goles del año. Cuando Guedes vuelve a ser Guedes. Dice aquí, ¿eh? Tampoco he visto el gol de Guedes, ¿eh? Tendría que verlo. Sobre el Levante Atlético. Un partido para abrir fronteras con Europa. Con la permanencia en el bolsillo del equipo. Granota quiere más. Y sobre el baloncesto. Real Madrid 95, Valencia 90. Los Taronjas perdonan. Y hay cuadruple empate en el grupo B. O sea que la cosa va por grupo, ¿no? Vale, vale, vale. Pues yo no tenía ni puta idea. Ya te digo que estoy perdísimo. Vamos al estadio deportivo. Entre comillas. Monchi. Por fin echaron a Rubi. Sonfelices.com. Protege la Champions. Dice aquí la titularidad. ¿Eh? La titularidad. Ya no sé ni lo que digo el titular, ¿eh? No sé ni lo que digo ya. Me está mareando la prensa esta de mierda. Hablan del Villarreal 2, Sevilla 2. El Sevilla iguala el marcador en dos ocasiones. Y merece más ante un Villarreal que termina encerrado. Si bien el empate le sirve para mantener a los amarillos a 5 puntos. Arriba Alexis y Merino. Trazan la hoja de ruta para resurgir. Los retos del nuevo cuerpo técnico. Dice aquí. Con la mira puesta en ganar al español. Para alejar fantasmas. Se ponen como objetivo inmediato. Mejorar la faceta defensiva. Y recuperar al futbolista como William Carballo. También hablan de con ventaja estímulos para Loren. Y sobre la liga protocolo para regresar a los estadios. Bueno, veremos, veremos. Porque están habiendo ya rebrotes. Y esto huele muy mal. Huele muy mal con el tema de los rebrotes. Vamos al Express Sporting Inglaterra. Donde dice City make Reds wait. O sea que City hace esperar a los Reds. Para que, bueno, todavía no canten el título de liga. Cuando jueguen en el Etihad. Bueno, veremos. Sería un buen partido para declararse campeón. Jugando contra el City. La mejor de las maneras. Vamos al diario. El equipo de France. Bule beaucoup chez avec moi. Donde hablan de tenis. Vemos aquí. Dice. Bola perdida. Al menos tres jugadores. Entre paréntesis. Grigor Dimitrov. Boma Koric. Y Viktor Troickel. Dieron positivo. Sin protocolo de salud. El Tour del Adriático. Organizado por Novak Djokovic. Ha enfriado el mundo del tenis. Que se reanudará a mediados de agosto. Ay, las prisas, señores. Las prisas. Griezmann quiere evitar el fiasco. Hablan del partido del Barça de hoy. Veremos. Veremos. Teóricamente vuelve a la titularidad. Vamos al Tutto Sport Italia. Aquí hablan de la victoria de la Juve. Señoras y señores. Al fin. Dice. Juve sí. Ya era hora. La redención de los Bianconeri en Bolonia. Ronaldo de penalti. Y Dybala con un gran gol. Que se pone los... Se pone en el rojo vivo en el primer lugar. Dice aquí. De Siglio Cao y Danilo expulsado. Expulsado Danilo. Señores. Vamos directamente al diario Récord Portugués. Donde vemos aquí, pues, un posible fichaje para el Benfica. Imagino que será, ¿no? Guides en la lista. Dice aquí. Encarnados preparan eventual salida de Vinicius. Al Lorenzo exige 10,5 millones de euros por el 70% del pase. Internacional argentino. Muy bien referenciado en la luz. Abajo hablan del Benfica Santa Clara. Aguía, casa, fantasmas en casa. Bruno Lech vuelve a defender a Diego Sousa. Hizo todo lo que pedí. Y con Seisao habla del Boavista Porto que se juega hoy. Lamenta falta de puntería reciente. Precisamos de tener más penaltis. Dice aquí. Vamos al diario Leia de Argentina. Donde hablan de la lesión del Kun Agüero. Que el chico, pues, hay que decir que estaba más pendiente de hacer directos jugando a videojuegos que del fútbol. Y luego, pues, se lesiona, ¿no? Bueno, pues, ahora tendrá más tiempo para hacer todos los directos en Twitch, ¿eh? Y para hacerme la competencia en Twitch. Porque hay que decir que el tío emite a la misma hora que yo. Dice. Mal Agüero, fea lesión. El Kun no podrá terminar, no pudo terminar el primer tiempo la goleada 5-0 del City por un dolor en la rodilla. Podría ir a cirugía para ver si llega a la Champions. Bueno, pues, le deseamos que se recupere lo antes posible. Y así, pues, no me haga la competencia en Twitch, ¿eh? No me haga la competencia en Twitch. Carlitos tiene la pelota. Hablan de Tevez. Boca le hizo la oferta. Ya está la propuesta oficial. Que sería por al menos 18 meses. Y a Tevez lo obsesiona la Copa, ¿eh? Veremos si renueva o no. Vamos directamente por último al diario Cancha de México. No mames, güey. Liga barata, dice el titular. Vemos aquí a tres futbolistas. Luis Reyes, que pasa de San Luis a América. Leo Fernández de Toluca a Tigres. Y Pablo Barreda de Pumas a San Luis. Dice. Pandemia de COVID-19 obliga a los equipos mexicanos a ahorrar regresando y prestando jugadores. Compras parecen prohibidas. O sea que han hecho, pues, cesiones, ¿no? Las cesiones de toda la vida. Bueno, pues, señoras y señores, con esto y un bizcocho hay que atarse el cinturón. Y lo dicho, gracias al apoyo que dais en Twitch esta noche. Atleti de Bilbao, Barcelona. Barcelona, Atleti de Bilbao. En el Camp Nou. A las 9 y 45 horas española. Twitch.tv barra sergiolifehd. No tiene ninguna pérdida. Gracias una vez más a la gente que apoya. A la gente que se suscribe como miembro viril a este canal. Y, ya sabéis, seguirme por Instagram y por Twitter, que es donde siempre anuncio que voy a hacer lo de Twitch. Por si a alguno se lo olvide y no le llega la notificación. ¡Feliz Navidad para todos! Y si salís a la calle, con cuidado. ¡Feliz Navidad para todos!